Oye, la ra 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 Dime que quiere que haga, pongo el mundo a sus pies Porque a mi me lo volteaste y a mi mundo es al revés Nada de brujería bastó con verte una vez Pero ponme la difícil, me enseñó hasta el ajedrez Cuando más mal me sentía y a mi mundo no valía Porque nadie en mi confía cuando nadie me creía Y de repente apareciste tú mi niña Eres mi única estrella que en mi cielo sí que brilla Lo que usted pida mi chula, yo me invento los poderes Le consigo los papeles porque hermosa si tú eres Nos cruzamos hasta el infinito si tú quieres Por ti yo paro bala, también dejo las mujeres Tengo vida de gato y nos quedan siete vidas Porque tú serás mi linda, por siempre mi consentida No me importa el mañana, solo dormir hoy contigo Desvelarnos viendo pelis, quiero que tú seas mi abrigo Ya pasamos navidad, ya no tengo soledad Quiero estar contigo, la luna es testigo De lunes a domingo Ya pasamos navidad, ya no tengo soledad Quiero estar contigo, la luna es testigo De lunes a domingo Le conté a mamá de ti y me dice que todo bien Que te trate bonito, la pasemos siempre al cien Que salgamos y pisteemos, disfrutemos de la vida Porque todo se termina, que la muerte es bienvenida Yo le digo que no, ella y yo somos eternos Y si me equivoco, si lo infierno allá nos vemos Para nunca separarnos, siempre hasta la eternidad Como lindos abuelitos juntos cada navidad Y es que así me encanta, es tan bonita y tan perversa Y todos me preguntan, compa, ¿cuál santo le reza? Yo les digo que a nadie porque así tú me quisiste Y nunca te fallaré, siempre feliz es nunca triste Porfa nunca te alejes, quédate más a mi lado No necesito tiempo, me dejaste enamorado Llegaste en buen momento, ya se me olvidó el pasado Tus abrazos y tus besos, como no estar enculado Ya pasamos navidad, ya no tengo soledad Quiero estar contigo, la luna es testigo De lunes a domingo Ya pasamos navidad, ya no tengo soledad Quiero estar contigo, la luna es testigo De lunes a domingo Oye, es el Dani Mata Elegancia Malandra Es el Maxo en los controles Padcats